Hola gente, bienvenidos a su workout de el día viernes, el día de hoy tenemos un workout de modalidad de heavy day vamos a trabajar nuestros thrusters en set de 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, repeticiones 7 sets que van disminuyendo la cantidad de reps lo que nos permite ir aumentando el peso, vamos a trabajar en este workout, en esta modalidad no solo nuestra fuerza de lower body, sino de upper body también entonces en general el objetivo es desarrollar fuerza mientras practicamos también el movimiento del thruster no va a ser necesaria ninguna forma de escalamiento, sino simplemente podríamos modificar el workout subiendo el número de repeticiones, por ejemplo haciendo todos los 7 sets 4 repeticiones y tratar de subir lo más que podamos, aumentar el número de reps pero disminuir el peso sería una buena forma de escalar el workout para atletas principiantes en cuanto a la estrategia del workout vamos a tratar de que desde el primer set, desde el set de 4 repeticiones sea pesado, no vamos a pensar en porcentajes ni nada de eso, sino simplemente por sensación vamos a tratar de que este set sea pesado, el siguiente set de 3 repeticiones la vamos a poder subir de peso porque disminuye una repetición y lo mismo consecuentemente hasta llegar a las últimas dos repeticiones el reto del día de hoy va a ser encontrar la repetición más pesada del día o la que nosotros creamos que va a ser la más pesada en el penúltimo set, así nos va a quedar un set más todavía para tratar de subirle un poco más de peso o repetir el peso y si fuera necesario incluso disminuirlo pero vamos a tomar esa decisión después del penúltimo set también les recomiendo descifrar si es conveniente sacar el workout en un squat clean to thruster o hacer un power clean en lugar de como arme, hacer un buen setup y salir creo que al hacer un power clean en esta modalidad va a ser más conveniente para la mayor cantidad de personas pero deberían descifrar eso ustedes en el workout, espero que lo disfruten, nos vemos